Hola, soy la maestra Norma Fernanda Rivera Guerra, responsable del Área de Vinculación Regional de la Dije, de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en el marco del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Iniciamos debates desde la Academia. Bueno, le damos la bienvenida a nuestras invitadas, maestra Carolina Centerno Roldán, ella es responsable del Área de Transversalización de la Perspectiva de Género de la Dije. También le damos la bienvenida a Estrella Luna Salas, quien realiza sus prácticas profesionales en la Dije. Este día nos reunimos para dialogar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esperamos despertar el interés por estos temas, los cuales son indispensables para pensar en espacios educativos más democráticos y libres de violencia. Para comenzar con el tema, vamos a empezar con la descripción y bueno, un poco comentando de qué va esta fecha. Entonces, bueno, para esto Estrella Luna nos va a hacer favor de comentarnos. Ella, pues, hace una semana me decía de esta fecha, que es importante, revisando pues estas fechas conmemorativas. Entonces, bueno, pues adelante Estrella. Bueno, el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina se conmemoró por primera vez el 6 de febrero de 2003 en el Comité Interafricano de Prácticas Tradicionales que Afectan la Salud de Mujeres y Niñas. ¿Por qué es importante mencionar este tema? Porque hay millones de mujeres expuestas a esas prácticas que se consideran como una violación a los derechos tanto de la salud sexual como de las mujeres y también están propensas a que se violen sus derechos, a no ser torturadas ni expuestas a alguna de esas prácticas que son crueles. Gracias, Estrella. Bueno, pues, precisamente en el marco de este día y lo que significa, como comentas, pues es importante reflexionar sobre cómo va el tema y para el caso, por ejemplo, de México, ¿no? ¿Cómo es la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México? Esa es como la primera pregunta con la que me gustaría iniciar. Entonces, bueno, maestra Caro, no sé qué es lo que usted piense, opine sobre esta situación. Bueno, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México están garantizados en la ley. El Estado protege en este momento y a través del Instituto Mexicano de Seguridad Social, IMSS, que conocemos como IMSS, provee a las mujeres de ciertos procesos en donde, desde pláticas, preservativos, donde se va a buscar beneficiar a las mujeres. Sin embargo, seguramente mucha de la población a nivel nacional, pues, desconoce que pueden acceder a este tipo de servicios sin tener que ser derecho habiante, ¿no? Adolescentes pueden recorrer a este servicio por preservativos, condones femeninos o condones masculinos, como por decirlo menos. Sin embargo, también a través de estas instituciones se preparan pláticas y, aparte de instituciones como tal, hay otros lugares, hay otras organizaciones, ONGs, que han buscado impulsar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no por ser un derecho general de las mujeres, sino porque estamos resolviendo problemas existentes en el país. Desde los embarazos tempranos, Puebla hace algunos años era el primer lugar a nivel nacional de embarazos en adolescentes y niñas a partir de los 12 años. ¿Qué otro problema necesitamos resarcir en este proceso de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos? La trata, la trata de las mujeres, niñas, niños de nuestro país y de otros que son trasladados, secuestrados y demás. ¿Qué otro problema importantísimo que nosotros podemos descubrir a través de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres? Pues evitar el matrimonio infantil y la venta de niñas por intercambio de, dígase, ganado, tierras y demás. Entonces, detrás de este poder decidir sobre nuestros cuerpos, también hay un derecho inherente a otras personas que no han podido levantar su voz respecto de lo que están sufriendo. Me parece que hasta ahí podríamos ver como varias ventanas que están, se abren a través de estos derechos y que también nos ponen a la universidad en una posición en donde debemos empezar a trabajar en esos procesos. Sí, así es, maestra. Pues sí, como usted lo comentaba, para México, aunque tenemos esta parte de las leyes, obviamente los derechos reconocidos, por ejemplo, en la Constitución y estas leyes, por ejemplo, a nivel nacional en materia de salud, como a nivel estatal en materia de salud, pues vemos que son deficientes para la protección precisamente de las mujeres. Me gustaría comentarles, hay un estudio que, bueno, un pequeño estudio que realizamos en la DIJE, parte del equipo DIJE, la maestra Marielena Bravo Hernández, que bueno, ella es responsable del área de atención a la salud. Entonces, en esa parte, pues encontrábamos datos muy interesantes para Puebla. Por ejemplo, veíamos que la tasa de fecundidad forzada, pues iba en aumento, y aunque uno dijera, bueno, pues estos temas ya están resueltos o ya se ha avanzado, las cifras nos dicen lo contrario. Entonces, sí, son temas muy preocupantes y muy urgentes, o sea, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Y algo bien interesante es que veíamos que, por ejemplo, estas situaciones se recrudecían más de acuerdo a ciertas condiciones, de las mujeres, ciertas características. Por ejemplo, su edad, el lugar donde vive, si es una zona rural, si no es una zona urbana, también, incluso, por ejemplo, la situación de discapacidad, un conjunto de cuestiones que nos hacen ver que es importante ver estos temas también en términos, bueno, desde la perspectiva interseccional, incluso también ya se habla de la perspectiva intercultural, por ejemplo, porque todavía en ciertos municipios, ¿no?, de habla de lengua indígena, pues también resulta que aumentan precisamente todas estas problemáticas también de acuerdo si se habla uno una lengua indígena, ¿no? Entonces, esto pues nos deja ver que es un tema muy preocupante, decimos, ¿no?, por esta parte de la tasa de fecundidad forzada de niñas menores de edad, también, este, otros, otros temas, por ejemplo, los embarazos adolescentes, ¿no?, también vemos que, pues han aumentado y que también, de acuerdo al nivel de escolaridad, pues es que disminuye la edad en que las mujeres tienen su primer hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, todos estos temas nos dejan ver que a nivel nacional hay mucho que hacer. Se habla, por ejemplo, de que es importante las reformas que se deben de dar en las legislaciones nacionales y, pues también en las legislaciones estatales, ¿no? Entonces, pues sí vemos que es un tema muy importante. Y, bueno, en ese sentido me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es, pues, ¿cuáles son esas áreas prioritarias, no?, en las que se debe trabajar? Ahorita, pues mencionaba algunas, pero, pues no sé si podamos a lo mejor ver algunas otras, ¿no?, desde los temas, por ejemplo, de la educación, ¿no? Que, bueno, ya igual más adelante con eso vamos a ir cerrando un poco, pero sí como cuáles son, cuáles serían estos temas prioritarios. A mí me gustaría hacer como una reflexión sobre dos temas importantes. Bueno, una, el hacer cero tolerancia a la mutilación genital femenina que se da en otro continente, pero pensemos, este, y hablando un poco en relatoría, hay muchas mujeres que han salido de otros continentes y vienen y explican cuál es la razón de por qué están con nosotros y por qué es esta lucha, ¿no? Y recuerdo ahora a una persona que platica que mientras ella estaba fuera de casa, su mamá, abuela de sus hijas, había decidido que iba a hacer el ritual para la mutilación genital, ¿no? Este, y entonces ella, la madre de las hijas, al llegar se da cuenta de lo que había pasado. Entonces, sin autorización de la madre se pudo hacer esto. Ahora pensemos un poco dentro de los procesos tradicionales que tenemos en México, donde sin la autorización de X persona se venden a las niñas, ¿no? Entonces, tú podrías salir del lugar de tu, de tu región, de tu localidad y tener ciertos conceptos que afectan los derechos de las otras personas. Y hablando de personas menores de edad, pues sí es importante resarcir y en estas áreas de oportunidad que nosotros podríamos tener, es empezar a deshacernos de estos pensamientos tradicionales en donde los cuerpos femeninos son un producto que se puede intercambiar. Entonces, eso es bien, me parece que a mí en lo particular es prioritario para reflexionar y que además las universidades tienen mucho que ver con esto, porque el acercamiento con las comunidades, el que chicas, chicos de otras comunidades se acerquen a la universidad, estén aquí, bueno, a través de todos estos proyectos que se tienen a través de dirección de igualdad de género, derechos universitarios y dirección de asuntos universitarios y muchas otras dependencias que estamos trabajando por eliminar los roles y estereotipos de género, pues empiecen a ver que estos pensamientos afectan a otros, ¿no? Y en la medida de lo posible particularizarlo y ver qué podemos hacer nosotros como universidad. Sí, así es, maestra. Usted comentaba, pues sí, algo muy importante. La importancia de ver estos temas precisamente con perspectiva de género, o sea, bajo este enfoque de la perspectiva de género, y ya lo comentaba un poco, ¿no? También con un enfoque interseccional e incluso también un enfoque intercultural, ¿no? Y eso es como algo que ha faltado, por ejemplo, en las legislaciones a nivel nacional y también estatal, ¿no? Y que vemos que pues es prioritario como parte de la agenda nacional, ¿no? Y también de los programas que, por ejemplo, están enfocados hacia las mujeres, ¿no? Entonces, estas áreas que son prioritarias, como comentaba, ¿no? La parte de estos usos y costumbres, por ejemplo, que se viven en las comunidades, pues es algo que todavía, pues tenemos precisamente que trabajar, ¿no? Hacer ese trabajo de campo, ir a esos lugares, gestionar ciertos procesos es muy importante, ¿no? Para el caso, por ejemplo, pues de Puebla, ¿no? En nuestro estado también vemos índices y porcentajes, pues muy importantes en los que se debe trabajar, ¿no? Entonces, dentro del ámbito, por ejemplo, de la educación, pues vemos que un tema muy urgente es precisamente el tema de la educación sexual integral, ¿no? Y que esta educación sexual, pues tenga precisamente la perspectiva de género, aunque ni siquiera vemos que está cubierta, por ejemplo, esta cuestión de que se dé una educación sexual, o sea, ni siquiera esa parte, pero bueno, vemos que aún así es importante, pues, ir más allá y, pues, ir también con estos temas, ¿no? En la universidad, pues, hay diferentes pláticas, ¿no? Desde diferentes áreas, por ejemplo, la DIJ, la DAO, en las que, bueno, pues se dan a conocer sobre estas temáticas y, bueno, pues, en ese sentido, me gustaría que platicáramos cuáles son esas áreas prioritarias en las que se debe trabajar y, bueno, pues, Estrella, desde su perspectiva como estudiante, ¿no? Este, pues, me gustaría que comenzáramos con ella. ¿Cuál es como esta perspectiva, no? O cómo has visto esta parte de la educación sobre estos temas en tu área? Sí, bueno, como alumna, pues a veces, como dice la maestra Fernanda, damos por sentado que ya sabemos cosas sobre la educación sexual, pero a veces solo se conoce lo básico o ni siquiera eso, porque tal vez la educación en casa nos hablaban de sus temas, afortunadamente tenemos herramientas como las redes sociales que nos informan, pero también hay mucha información que no es del todo cierta y algunas personas se dejan llevar, entonces, de mi perspectiva como alumna, me ha tocado ver a personas de mi edad que todavía no saben de estos temas y creo que la universidad tiene las suficientes herramientas para llevar esta información, así como ya lo mencionaron, en la DIJ, en la DAU, hacen a veces talleres y, pues, es importante conocer estos temas, porque no solo la salud sexual se basa en relaciones sexuales, también se basa en el autocuidado, en el conocer nuestro cuerpo y también ir acercándonos a nuevos temas como las diversidades exogenéricas, las orientaciones sexuales, que también creo que el respeto a todas estas identidades, también es avanzar en educación sexual y, pues, desde mi perspectiva, eso es lo que le puedo comentar. Muchas gracias, Estrella. Sí, así es, ¿no? Como bien comentas, pues, sí, a veces damos por hecho que también, pues, tenemos esa información y, pues, a veces, por ejemplo, como experiencia, ¿no?, cuando hemos estado en las jornadas que realizamos de salud, inclusión e igualdad de género, pues, vemos, por ejemplo, que hay un desconocimiento del uso del condón femenino, ¿no? Y pensáramos que eso, pues, ya es un tema, este, que ya, o sea, damos por hecho que las mujeres lo sabemos y demás, pero vemos que no, que todavía hace falta esa parte, ¿no? También sí es muy importante el tema de los autocuidados, ¿no? Cómo, este, pues, tenemos autonomía precisamente sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones e incluso sobre nuestros proyectos de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues, muchas gracias, Estrella. Doctora, este, bueno, maestra Carolina, no sé qué nos pudiera comentar al respecto. Quisiera yo retomar lo que decía un poco, este, Estrella, el decir, creemos que todo mundo ya sabe, porque tenemos las redes sociales, tenemos internet, sin embargo, es cierto, o sea, hay mucha información en internet que es falsa. Entonces, ¿a qué, a dónde nos debemos dirigir para tener información cierta? Médicos, especialistas, direcciones como Igualdad de Género, como DAO, este, y si tuviésemos así grandes dudas, este, hay organizaciones como ahora me viene menstrualita.org o Derecho a la menstruación, que son organizaciones fuera de la universidad que se han dedicado precisamente a crear manuales. No es, este, simplemente el decirlo o tener conferencias, sino a crear manuales y hay manuales gratuitos que puedes descargar en PDF que tienen que ver con este conocer el cuerpo y saber qué derechos tenemos. Ahora, otra cosa importante que me parece, este, también de, de lo que señala Estrella es este reconocimiento de las otras identidades de género. O sea, no nos podemos reducir a este cisgénero heterosexual, hombre-mujer, relaciones hombre-mujer, cuando realmente ya nos abrimos a la realidad y hay un conjunto de otro tipo de relaciones y en ese tipo de relaciones también tienen que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, el derecho a decidir el uso de condón, que es muy importante, pero también el derecho a expresar de otras formas los placeres. Entonces, por ahí también hay otro tema importante que, si no tienen conocimiento y si tienen estas dudas, se pueden acercar a nosotras. Hay diferentes talleres que tienen que ver con este reconocimiento de las otras y de las identidades sexogenéricas. Creo que es importante, ¿no? También que lo conozcamos. Sí, claro. Precisamente cuando hablamos de esta perspectiva de género, también está presente la comunidad LGTBI+. Entonces, vemos que desde ahí, por ejemplo, pues hay también muchos temas urgentes, por ejemplo, el tema de VIH, ¿no? Vemos que es bien importante verlo precisamente con esta perspectiva de género, porque sí, si en su mayoría son hombres, ¿no? Por ejemplo, también, bueno, vemos que hay como un conjunto de estereotipos, ¿no? Y de creencias que precisamente nos dan cuenta, ¿no? De cómo todavía esta parte de, bueno, pues, no se enfatiza tanto el tema del cuidado, ¿no? Por ejemplo, la parte de, pues sí, de este conjunto también de creencias, ¿no? También tradicionales que se introyecta mucho, por ejemplo, ¿no? Para los hombres y también incluso los prejuicios que hay hacia las diferentes identidades, ¿no? Y expresiones de género, bueno, pues también eso pone brechas muy importantes para que, pues, realmente se hagan valer estos derechos, ¿no? Y no debemos estigmatizar los cuerpos, porque, este, mencionabas, es que el tema del VIH y los hombres, a veces, a veces de repente dicen, no, es que los hombres en la homosexualidad, no. Claro. Existe una realidad presente y que se ha estudiado sobre esposas de hombres migrantes que de repente regresa al marido y descubre que tiene VIH, ¿no? Entonces, esa parte que muchas mujeres no tienen el conocimiento, pues hay que hacerlo llegar, ¿no? Este, no es privativo de un grupo de identidad sexual, no es una cosa que solo tenga que ver con el cuidado de los hombres, sino tiene que ver con el cuidado de todas las personas, ¿no? Me parece importante señalar esta parte de que no debemos estigmatizar a los cuerpos, no debemos estigmatizar a un grupo de personas, porque, pues, eso pasó en el siglo pasado, cuando recién llega el VIH a América Latina, y entonces todo mundo huye y cree y piensa que a través de tocar a la persona me voy a infectar. Entonces, hay que ir a la par con lo que se ha descubierto, con lo científico, pero también con lo cultural, y lo mencionabas muy bien, ¿no? Con estos procesos en donde ya debemos conocernos y debemos también reconocer nuestros derechos. Sí, así es. Gracias, maestra. Bueno, pues, para ir cerrando el programa, ¿algo más que gusten comentar acerca de estos retos pendientes en la educación? Bueno, creo que es importante mencionar que en los centros educativos o institutos educativos hay que ir fomentando la no tolerancia a abusos sexuales, porque a veces se puede ver acoso sexual dentro de los institutos y a veces no se hace nada, y pues, creo que es importante también parte de tener una vida sexual, pues, digamos, en control, o de vivirla de la manera más saludable, que no se violente la vida sexual. Entonces, hay que empezar en los institutos educativos por no permitir estas acciones y tomar, pues, cartas en el asunto. Gracias. Gracias. Maestra. Pues, clavaste algo en mi corazón, pero tienes toda la razón. ¿Qué pasa si no reconocemos el acoso y el hostigamiento en nuestra universidad? Algo que pasaba, no sé, en los 60's, cuando a las mujeres se les decía, este, tú eres, este, vienes huyendo del metate, ¿no? Ese es un aspecto que marcó a una generación y que tiene que ver con un rol sexual, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las mujeres? Pues, estar en sus casas, en sus hogares, cuidar a los hijos, hijas y demás. No. Eliminar ese ejercicio donde creemos que los cuerpos de las demás o de los demás nos pertenecen porque tenemos una jerarquía, ¿no? O porque así son las relaciones, este, de parejas. O alguien me decía, no, es que, ¿a poco si le chiflo ya es acoso? Pero, precisamente, el poder, este, vivir en un ambiente libre, sano y sin temor es eso. Vivir sin chiflidos, sin, este, cosas que te digan en el espacio público y, precisamente, también evitar, reforzar estas creencias de que así es el amor, ¿no? Así yo, este, digo que la quiero o que lo quiero, ¿no? Creo que es importante y también me gustaría mucho pensar que estamos promoviendo, este, chicos, chicas, chiques que están buscando mejorar sus relaciones interpersonales. Gracias, este, maestra. Así es lo que comentan, pues, es muy importante y vemos que son muchos temas, ¿no? Precisamente los que abarcan los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, pues, nos despedimos, este, así hemos llegado al final de este programa. Debates desde la Academia a través de TVUAP. Agradecemos a todas, todos y todes quienes nos acompañan en esta transmisión. Les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad, las cuales en nuestras fechas próximas son, como, bueno, ya en este mes de febrero, segundo coloquio de científicas UAP, agentes de cambio, el 12 y 13 de febrero en la Biblioteca Central y también se tiene la transmisión virtual en la página de la DIJE. Así como la feria que se llevará a cabo en el Círculo Infantil el jueves 5 de febrero en el marco de las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias. También vamos a llevar a cabo la Jornada de Salud, Inclusión e Igualdad de Género en la Facultad de Filosofía y Letras en el marco del aniversario del Centro de Estudios de Género de la UAP. Síganos a través de la página web de la DIJE, dije.buap.mx. En redes sociales, a través de Facebook, Dije UAP, Twitter, Dije UAP. Muchas gracias, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su compañía. Hasta pronto. Agradecemos su compañía.